Hola amigos, soy el Dr. Jorge Fernández, miembro fundador del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio. Quiero informarles que estamos haciendo una alianza con el equipo Solo Los Más Fuertes. Juntos les vamos a llevar a Monterrey el diplomado en físico, constructivismo y fitness, al que hay que asistir un fin de semana de cada mes, el horario, sábado y domingo de 9 a 6 de la tarde. Van a recibir teoría, van a recibir práctica y los manuales con la información más amplia, actualizada y confiable de nuestro deporte. Tratando de cumplir nuestra meta de profesionalizar a los entrenadores de físico, constructivismo y fitness y poner un granito de arena, haciendo que los atletas de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness seamos cada vez una familia más grande y más unida. Recuerda que la unión hacerá fuerza y la unión hace campeones. Recuerda que la unión hace campeones.